Nuevamente, un triste suceso en la provincia que se cobra una vida y no es la primera por circunstancias parecidas. Un hombre de 49 años ha fallecido este sábado tras sufrir una colisión con un animal en la CM-2028 dentro del término municipal de Fuentenovilla. Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso fue dado a las 7.54 horas informando sobre el accidente en el kilómetro 2 de la citada vía. A pesar del traslado de agentes de la Guardia Civil y de un equipo médico de urgencias, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento en el acto del motorista a causa de la colisión.